Manuel Somoza, qué gusto saludarte esta mañana. Estoy muy interesada en el dato del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué ha dicho sobre la economía de México? ¿Se espera que se incremente? ¿Cómo va a finalizar el año? ¿Qué nos adelantas, Manuel? Muy buenos días. Tania, buenos días. En las proyecciones del Fondo Monetario establecen que México va a poder crecer al 3.2% este año y al 2.1% el año entrante. Estas proyecciones son significativamente más altas que las anteriores que había hecho el Fondo Monetario Internacional. En otras cosas, en China, aparentemente hay rumores serios de que el gobierno va a implementar medidas de carácter fiscal para que esa economía vuelva a crecer a los niveles del 5% que es su plan. Y por otro lado, te diría que los rendimientos de los treasuries de 10 años se cayeron 13 puntos base. Eso le ayudó al peso que está cotizando ahorita a niveles de 18 pesos. Es mi comentario. Los mercados son mucho más tranquilos toda vez que reconocen que el problema de Israel y Javad es un problema de carácter regional. Es mi comentario, Tania. Bien, pues estamos observando precisamente las bolsas hace un momento. Parece que números también positivos, al menos comparados con hace algunos días, Emanuel. Así es, las bolsas han estado positivas desde el viernes e inclusive hoy. Inclusive hoy, como lo presentábamos en pantalla. Como siempre, Emanuel Somoza, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que tengas buen día, Emanuel. Gracias, para servirte. Hasta mañana. Gracias. Gracias.